El cultivo que hoy vamos a visitar es el cultivo de quinoa. Una vez cumplido el ciclo, se forma la panoja. Acá la pueden ver, esta panoja está en floración, terminando floración iniciando el periodo de llenado de grano. Y una vez que se forma, nosotros tenemos que extraer la semilla desde ahí. Un cultivo muy plástico. En su proceso de domesticación, se adaptó a distintas altitudes o se puede cultivar desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.000 metros del nivel del mar. Las condiciones agroclimáticas del chilecito son excelentes para este cultivo. Nosotros en la experimental estamos proponiendo como fecha óptima de siembra los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, no más allá, sobre todo con los materiales que venimos ensayando. Hay materiales que son sensibles al fotoperiodo y materiales que no son sensibles al fotoperiodo. Nosotros venimos trabajando con materiales sensibles al fotoperiodo y en este momento, en esta ventana de siembra, obtenemos muy buenos resultados. Otra cosa que sería importante destacar es que en este momento nosotros estamos ensayando con un material que es el único material registrado en Argentina para el cultivo, que es la Intornillo Gobierno de Jujuy. Puntualmente también, en este ensayo, planteamos los objetivos de evaluar el comportamiento del material con distintas láminas de riego. La idea es conocer cómo influyen estas láminas en el rendimiento, en la composición nutricional y en el comportamiento general de la planta. ¡Gracias!